Para emprender hay que tener un componente bastante alto de locura, por lo menos eso es lo que dice Leonardo Arias, mi invitado de hoy aquí en Negocios en tu Mundo, y vamos a hablar sobre su compañía IMAX Express. Leonardo, bienvenido, ¿y cuál es esa relación que existe entre emprendimiento y locura? Pues la verdad es que uno no sabe dónde está el límite, dónde termina uno y dónde empieza el otro, yo creo que todo loco tiene algo de empresario y todo empresario tiene algo de loco también. Esta es una aventura que uno inicia a veces con algo de formación académica, pero sobre todo con mucho de intuición. Ese tema de intuición es un tema que hace que uno busque en los negocios unos resultados que a veces los mismos números le pueden decir que no, pero creer en esa intuición, tener esa capacidad de ver un poco más allá del negocio es donde aparece la locura. No quiere decir que seamos irresponsables con un tema patrimonial, con un tema de manejo de nuestros clientes, con un tema de imagen de nuestros clientes, pero poder llegar a donde un cliente y ayudarle a construir una idea y ser parte de esa idea, eso es lo que a nosotros nos hace felices y nos da algo de sonrisa después de tanta locura, finalmente. Leonardo, ¿y cómo es ese tema de fortalecer la empresa primero adentro para luego salir hacia afuera? Juan Carlos, para nosotros era muy importante saber con qué contábamos internamente para poder empezar a llegar a nuestros clientes y ofertarles un producto que les transmitiera valor, que no solo fuera el producto como lo hacen muchos de nuestros colegas en la ciudad, sino que el cliente pudiera evidenciar que allí había un valor agregado. ¿Qué hicimos? Nos fortalecimos internamente, revisamos nuestra tecnología, empoderamos a nuestros empleados, construimos con ellos toda una serie de procesos y capacitaciones para que cuando el producto llegara a ser transformado, ellos pudieran aplicarles ese valor, agregarles ese valor y poderles entregar a un cliente algo que iba más allá. Ustedes como empresa generan productos y servicios de las artes gráficas y usted me decía algo que me parece que es importante que nos lo explique, que es lo que tiene que ver con cómo mirar esa cadena hacia arriba y hacia abajo, con los proveedores y con los clientes. Juan, entendemos la cadena de abastecimiento como una relación gana-gana que no solo va hacia nuestro proveedor inmediato, ni tampoco a nuestro cliente inmediato, sino que somos capaces de mirar hacia el proveedor de nuestro proveedor y mirar hacia el cliente de nuestro cliente. Nosotros nos ubicamos como ese quinto elemento ahí en la mitad, que sabe que hay una cadena de abastecimiento que debería garantizar y que debe hacerlo en cuanto a materiales y en cuanto a insumos, para nosotros poder llegar a esa sensación que experimenta el cliente final cuando recibe el producto y ve que se logró lo que nuestro cliente final quería, en una grande superficie, en un almacén de cadena o en un evento en particular. Vamos a mirar cómo se entiende la diversidad en esta compañía y cuál es la filosofía que ustedes manejan en ese aspecto. Hemos encontrado que la gente diversa es de los mejores trabajadores que hay. Se tienen que demostrar a sí mismo, tienen que demostrarle a la sociedad en la que trabajan, a su familia, que son personajes con unas orientaciones especiales, con un gusto diferente, pero que también tienen unas habilidades productivas enormemente capaces de hacer cosas transformadoras. En nuestra compañía, desde la dirección de la compañía, se ha trabajado siempre para que los empleados puedan desarrollarse como seres humanos, independiente de su orientación sexual, independiente de sus gustos y sus preferencias, que puedan aportarle a dos escenarios. Uno, al tipo de producto o servicio que desarrollamos, y dos, a sí mismo, en la forma en que sean capaces de profesionalizarse y ser felices, siendo lo que son, esta es una compañía que ha llegado a contar, inclusive, con más de un 22, 25% de empleados de orientación sexual diversa, que nos ha permitido hacer unos productos supremamente especiales y llegar con los clientes a unos niveles de satisfacción bastante amplios. Vamos a contar, Leonardo, sobre ese relevo generacional que se está haciendo al interior de la compañía. Claro, Juan. Este año empezamos con un tema de revisar para dónde va la compañía. Ya estamos cercanos a cumplir los 15 años y estamos construyendo un plan de trabajo por otros próximos 10 años. En ese sentido, hemos empezado a traer de la familia una segunda generación, en este caso es Santiago Arias Torres, un sobrino mío, con toda la formación académica y experticia para poder recibir la gerencia de la compañía y que pueda permitir que los empleados, los clientes y los accionistas mantengan una posición muy privilegiada con los productos que trabajamos, con los procesos que manejamos y con una responsabilidad de cara a la comunidad que nos permita durar muchos y muchos años más. Santiago Arias nos va a contar entonces para dónde va esta compañía. Bienvenidos, Santiago, a Negocios en tu Mundo. Por supuesto, Juan Carlos, la compañía definitivamente va a crecer, pero dividamos eso en unos momentos. Y es primero, el recibir como es todo este proceso, lo que va a significar generar unos marcos para el entendimiento con la Junta Directiva, que en este caso son unos tíos que se van a dejar de entender con un hermano para pasarse a entender con un sobrino, que es uno de los menores. Entonces, generar todo un marco que permita generar esa tranquilidad, esa confianza de cara a la Junta Directiva. Lo segundo es consolidarnos en el mercado nacional con más clientes de la talla de los que estamos atendiendo ahora, que es nuestro pareto, que es Avon y Group C. Queremos eso, queremos multinacionales que nos permitan apalancar lo que va a ser el crecimiento de cara al mercado internacional. Queremos saber qué es lo que está pasando en ese mercado, qué es lo que está sucediendo afuera, cómo se está comportando y cómo podemos participar nosotros de esa situación en particular. Y lo tercero es el mejoramiento tecnológico que permita dar ese salto y ser productivos y competitivos en ese nuevo mercado. A Leonardo y a Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta experiencia aquí en Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, a ustedes muchas gracias. Siempre bienvenidos en nuestra casa y en la suya, que es IMAX Express. Gracias. Muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.